¡Hola! Hoy vamos a crear un componedor que nos ayudará a jugar y aprender a formar palabras. Recuerda estar muy atento a las instrucciones. Para nuestro componedor necesitaremos un adulto que nos ayude, toda tu atención, cartón o cartulina fuerte y durable, copias de las letras del abecedario, puedes descargar el archivo que encuentras junto al enlace, un pliego de vinilo adhesivo transparente, 6 octavos de cartulina, uno de color claro y el resto de colores que contrasten, unas tijeras, 4 bolsas de cierre hermético. ¿Listos? Vamos a hacer nuestro componedor. Corta el cartón o cartulina fuerte para que sea del mismo tamaño que un octavo de cartulina. Pega el octavo de cartulina de color claro sobre el cartón para hacerlo más durable. Pon tu nombre en la parte de atrás del componedor, así si lo llevas al colegio lo identificarás fácilmente. Corta tres tiras de cartulina de 2 centímetros de ancho y tan largas como el octavo de cartulina. Corta tiras de vinilo adhesivo transparente de 3 centímetros de ancho y 2 centímetros más largo que el octavo de cartulina. Ahora crearemos tres bolsillos en el componedor usando las tiras de cartulina. Coloca pegante en cada tira, cubriendo la mitad del ancho de la tira. Ten cuidado de dejar un espacio de por lo menos un centímetro para colocar la letra dentro del bolsillo. La letra debe quedar visible. Cubre las tiras con el adhesivo transparente, así las protegerás y evitarás que se zafen o se doblen. Ten cuidado de no cerrar los bolsillos cuando coloques el adhesivo. Recuerda que las tarjetas con letras deben entrar y salir con facilidad. Pega las cuatro copias del abecedario, cada una en un octavo de cartulina. Con esto garantizas que sean resistentes. Pon el papel adhesivo transparente del lado de las letras. Verifica que no te queden burbujas de aire. Recorta las letras. Escribe las iniciales de tu nombre y apellido al respaldo de cada letra. Ahora pon en una bolsa las vocales mayúsculas y en otra las minúsculas. Haz lo mismo con las consonantes. Este material tiene como propósito formar palabras para fortalecer el proceso de lectura y escritura. El adulto que te ayuda mira este video para elegir las palabras que formarán en el componedor y se debe manejar de la siguiente manera. En el bolsillo de arriba coloca las tarjetas con las consonantes mayúsculas y minúsculas que utilizarás para formar palabras. En el segundo bolsillo ponemos las cinco vocales. Asegúrate de incluir algunas con tilde y otras sin tilde, mayúsculas y minúsculas. Escucha la palabra y luego sepárala en sonidos. Por ejemplo, haz no. A, s, m, o. Busca la letra que corresponde a cada sonido. Forma la palabra en el último bolsillo. Luego de formar la palabra con el componedor, la leerás en voz alta. Haz no. Al final, la escribirás en un cuaderno y la leerás otra vez en voz alta. Haciendo primero el sonido individual de cada letra y luego leyendo de corrido. A, s, m, o. Haz no. Así terminamos nuestro componedor. Cuídense mucho. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.